Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar La melodía es él, toda mi vida me sale Y Jesucristo es el motivo de mi canción Una vez más Jesucristo es el motivo Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar La melodía es él, toda mi vida está él Y Jesucristo es el motivo de mi canción Y Jesucristo es el motivo de mi canción Dele su mejor aplauso al rey y vamos a cantarle a él con todo nuestro corazón Un beso palpita y cantemos para el rey con todo el corazón Y Jesucristo es el motivo de mi canción 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 Y Jesucristo es el tiempo de mi canción Luzió libertad Dígalo Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cántele al Señor con todo su corazón Porque eres el único que lo merece Cántele al Señor con todo su corazón Por mi salvación, por la eternidad En ti tengo perdón, busqué la verdad Y te encontré a ti, mi Dios A ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Y le cantemos a ese Dios vivo Que venció la muerte Allá en la cruz del Calvario Buscando la palpita, gozémonos Venció, mi Cristo venció Venció, al diablo en la cruz Venció, mi Cristo venció Venció, a toda potestad Él es que sí, hijo de Dios Y que nadie se puede perder Él dijo que él es la luz Es el camino, la vida y la paz Venció, mi Cristo venció Venció, al diablo en la cruz Venció, mi Cristo venció Venció, a toda potestad Venció, mi Cristo venció Venció, mi Cristo venció Por qué la bendición Que me encontró ¡Viene, muchachos! ¡Viene, muchachos! ¡Gloria, Señor! Quiero saludar la vida de nuestro hermano predicador, nuestro hermano Neri Maldonado. Bendiciones, bendiciones, hermano. Disfrutamos la palabra del Señor el día de ayer y sé que hoy vamos a disfrutar también de la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana solista, ¿verdad? Que le ha cantado al Señor con todo el corazón. Le animamos a que siga adelante honrando a Jesús con todo su ser. Le bendiga también la vida de nuestro hermano Pastor Local, nuestro hermano Mario, Mario Mendoza. Bendiciones, hermano. Ánimo en la obra del Señor, la amada congregación. Bendiciones. Estamos celebrando 21 años de aniversario de la juventud, los embajadores de Jesús. Y bendecimos a nuestros hermanos. ¿Qué tal si brindamos fuertes aplausos para la juventud, amén? Aunque yo sé que ellos están ocupados por allá atrasito, pero que Dios les bendiga. Ellos, bueno, de una y de otra manera, usted sabe que estas actividades requieren mucho, mucho dinero, ¿verdad? Así que de una o de otra forma ellos tienen que recaudar esos fondos. Así que al finalizar también vamos a apoyar a los hermanos, ¿verdad? Así que Dios bendiga también ambas producciones que hoy están con nosotros. Mundo Visual, bendiciones a todo el equipo de trabajo y a Films Ramírez, bendiciones a sus hermanos que están con nosotros. A seguir adelante. Vamos a cantarle al Señor. Si no se ha cansado, póngase de pie o esté de pie un momento más y vamos a cantar preciosa alabanza con la cual le decimos al Señor Aquí estamos, papá, para honrarte, para servirte en todo momento. Cantamos. Usando la familia Ej, ej, ej Y la miel se escucha Mucha necesidad, y pocos obreros al campo van Hoy mucho se quiere vivir, vivir sin dirección Y vagar y como veigas, sin impacto Díeme a ti, envíame a mí Díeme a ti, envíame a mí Hoy yo iré por aquello que paga ti Díeme a ti, envíame a mí Yo iré Y yo iré Señor, a predicar tu palabra Al mundo entero, si es necesario Díeme a ti, envíame a mí Díeme a ti, envíame a mí Hoy yo iré por aquello que paga ti Díeme a ti, envíame a mí Yo iré Y suena de mamito Con sabor Tropical Orguesa Díeme a ti, envíame a ti, envíame a mí Díeme a ti, envíame a mí Hoy yo iré por aquello que paga ti Díeme a ti, envíame a ti Y yo iré por aquello que paga ti Te alabamos Señor, con todo nuestro corazón Dele aplausos a Jesús Y seguimos levantando el nombre de Jesús Vamos juventud A cantarle al Señor Yo no me Dios levantaré Y me gozo en alabar Te agradezco que mi vida se Y que vinieras a salvarme Te fijaste al trueno para Mostrarnos la luz Y a la cruz decidiste Así mi Dios va a pagar De la cruz que se hará De la cruz que se hará Te agradezco que mi vida se Y que vinieras a salvarme Dejaste al trueno para Mostrarnos la luz Y a la cruz incendiste Así me deuda apagar De la cruz que se hará Toma y de la tumba Fuiste al cielo Tu nombre de un levantaré Dejaste al trueno para Mostrarnos la luz Y a la cruz incendiste Así me deuda apagar De la cruz que se hará Toma y de la tumba Fuiste al cielo Tu nombre de un levantaré Y esto se canta Pero con mucho gozo Para el rey de reyes Y señores, señores Estamos una vez más Dejaste al trueno para Mostrarnos la luz Y a la cruz incendiste Así me deuda apagar De la cruz que se hará Toma y de la tumba Fuiste al cielo Tu nombre de un levantaré Y a la cruz incendiste Y a la cruz incendiste Así me deuda apagar De la cruz que se hará Tu baila Tu nombre de un levantaré ¡Vamos muchachos! ¡Nos gozamos! ¡Nos gozamos! ¡En la presencia de papá! ¡Señorito! ¡Nos gozamos! ¡Nos gozamos! ¡Nos gozamos! Dejaste al trueno para Saldarme Tu nombre me firé Y es tan tarde Dejaste al trueno para Saldarme Tu nombre me firé Y es tan tarde Para ira, para ira, para ira Te le aplausos al Señor, amén ¿Quién vive esa noche? Y a su nombre Gloria a Jesús y a ese nombre poderoso Estamos cantando con todo nuestro corazón Realmente hay una gran alegría, un gran gozo En nuestro ser por la bendición que Dios nos concede De poder estar en este precioso lugar Estamos acá en Iglesia Nacional Pentecostés Fuente de Vida en Monrovia Y va a decir Monrovia, Monrovia, San Juan, Ostuncalco Amén Y estamos con todo nuestro corazón acá Por parte de la mañana Tuvimos la bendición de ir a visitar también un ratito allá Por el parque ahí en San Juan, Ostuncalco Y realmente pues que bonito conocer nuevos lugares Y eso únicamente lo tenemos Por la gracia del Señor Por el ministerio que nos ha encomendado Hemos conocido muchos lugares Y seguramente si aún Cristo no viene Y si la muerte no nos sorprende Conoceremos muchos lugares más Amén Pero siempre honrando al Señor Siempre cantándole al Señor con todo el corazón Y yo sé que muchas veces allá afuera Hay muchos que nos tratan mal Nos tratan de locos Nos tratan de lo peor Pero que eso no nos desanime hermanos Que eso no importe Lo que importa que es lo que piensa el Señor de nosotros Amén Si estamos haciendo las cosas bien Si estamos sirviendo de corazón al Señor Y no nos detenemos por nada del mundo El Señor se agrava allá en los cielos Amén Dios bendiga la vida de nuestro hermano Henry Jiménez Bendiciones a nuestro hermano que ha cantado Esta preciosa hora de la noche El día de ayer estuvo coordinando el programa Y que bendición Esos son los talentos que el Señor da Hay que aprovecharlos Hay que siempre seguir adelante Dios bendiga a todos los hermanos y amigos Que nos están viendo a través de la página oficial De Orquesta Bendición Estamos saliendo en vivo en muchísimos lugares Yo quiero que le brinden fuertes aplausos A todos los hermanos y amigos Fieles seguidores de Orquesta Bendición Gracias hermanos por estar siempre pendientes Y siempre apoyarnos en este gran ministerio Viene otra alabanza muy preciosa Con esta alabanza animamos a todos A que sigamos juntos Adelante Cuántas veces yo estoy afligido Esperando palabras de alabanza Pero es raro el momento que encuentres a alguien Que te dé consolación Y es más fácil de llorar Y desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Y es más fácil de llorar Y es más fácil de llorar Y criticando todo es fácil de hacerlo No te importe nada, olvidar que dirán que todos los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvidar que dirán que todos los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvidar que no te importe nada, olvidar que no te importe nada. No te importe nada, olvidar que dirán que todos los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, todos juntos adelante, olvidar que dirán que todos los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Vele aplausos al Señor. Amén. Amén. Sigamos adelante hermanos. Amén. 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 Nehildo Romero, Brian Vásquez, Flora Marroquín. Fuertes los aplausos para ellos, por favor, que han sido patrocinadores de Orquesta Bendición. Y con todo el corazón, les bendecimos. Siempre nos gusta mucho cantarle al Señor con todo el corazón. Que la honra y la gloria sea siempre para el Señor. ¿Qué tal si usa sus manos? Use su manita para que no nos dé mucho el frío, ¿verdad? Está un poquito fuerte el frío, estamos aguantando un poquito. Pero yo quiero que le cantemos al Señor con todo el corazón. Preciosa alabanza que vamos a cantar. Y usted la va a cantar con nosotros. Que la honra y la gloria sea siempre para el corazón. Con todo nuestro corazón Canta conmigo esta noche Maestro Maestro Tocame ya Con el fuego viví De tu Espíritu Santo Toca poquete ya Una vez más Maestro Maestro Tocame ya Con el fuego viví De tu Espíritu Santo Tocame ya Vino el Señor Dios Vino el Señor Y a mi lado el Señor Y si a ti Él te busca Me gozo Y me gozo Y me va a ver Y también llorarás Y no el Señor Y a mi lado Y a mi lado Y si a ti Porque cuando cantamos A la presencia del Señor Que el hallazgo Que el hallazgo cielo se alegra De nuestra alabanza De nuestra oración Que el hallazgo Y a mi alrededor Que el hallazgo Que el hallazgo Y aunque la tierra no dé su fruto Y aun cuando el cielo llano de la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, tu gracia no me dejará No, de su amor y fiel me aparentará Si paso por las aguas el Señor me ayudará Si paso por el fuego el fuego no me quemará Y ningún mar me dañará Por eso debemos poner plena confianza en Jesús Nunca perdamos la fe en aquel que entregó su vida ya a la cruz del sanitario No debemos tener mal alguno Porque mayor, mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo No, su gracia no me dejará No, de su amor y fiel me aparentará No, de su amor y fiel me aparentará Nadie va a poder apartarme de tu presencia No, su gracia no me dejará No, de su amor y fiel me aparecerá Y dale tu mejor aplauso al rey Te adoramos Jesús Tú eres Dios Yo quiero invitarte esta noche que te pongas de pie Vamos a concluir nuestra participación Entrando un momento en la adoración Entrando un momento en la presencia de Jesús Y así vamos a abrir nuestro corazón para recibir palabra del Señor Ahí en tu lugar donde estás cierra tus ojos un momento Ahí donde estás cierra tus ojos conmigo Y dile a Jesús te amo rey Te amo papá porque hasta ese día Hasta este día me has guardado, me has protegido, me has librado de todo mal Gracias Padre porque nos das la dicha de poder cantar Nos das la dicha de poder adorar tu nombre Oh Jesús te amo Quiero que cantes conmigo una alabanza muy preciosa con todo tu corazón Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que derramó Yo quiero escuchar tu voz esta noche Cantándole al todo poderoso Dilo Hay poder Así es Que fluyó por amor Que fluyó por amor Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Y es la presencia del Señor La que nos lleva es la presencia de Jesús A ti nos da esa fuerza para seguir adelante Cuando ya no podemos más Cuando sentimos que el camino se ha acabado Ahí está Jesús Ahí está Jesús Ahí está Él Para ayudarnos una vez más Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Que coronavirus ¡P relación! Y el dolor Sobre ti el dolor Tus venas Tus venas Lloraron Jesús ¡Ahora! Jesús Él Él Hay poder en la sangre Que flucho por amor Hay poder en la sangre Que se va bien Hay poder en la sangre de Jesús Para vencer todas las dudas Para romper toda cadena de opresión Preciosa sangre que me purificó Preciosa sangre que me transformó Sobre ti el dolor Se nace llorando Jesús 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 ¡Hay poder! ¡Hay poder! Hay poder en la sangre Que flucho por amor ¡Vamos cántalo en la iglesia! Hay poder en la sangre Que flucho por amor Gracias Jesús Gracias Jesús Por darnos esta dicha De poder alabarnos No sé que hay muchos que no pueden cantarte No pueden alabarte pero nosotros sí Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó No hay poder entre nada Tu sangre me salvó Por amor Hay poder en la sangre En el amor Te adoramos Jesús Te amamos tu Rey El Señor ha sido fiel El Señor ha sido fiel Y hasta este momento nos ha guardado Él nos ha protegido Y en ningún momento Él nos va a dejar solos Juventud Sigan adelante Honrando al Señor con todo su corazón No se preocupen En esta vida las cosas son pasajeras En esta vida hay que aprender De nuestros errores Tenemos que aprender de ese sufrimiento Que como jóvenes muchas veces sufrimos Pasamos Pero es importante que no te detengas Es importante que no dejes de confiar En tu primer amor que es Jesucristo Si tienes un sueño Si tienes un anhelo Ponlo delante de Jesús Dobla tus rodillas y dile Señor Yo anhelo a cantarte Yo anhelo a alabar tu nombre A través de un instrumento Yo quiero predicar tu palabra Señor Basta con que dobles tus rodillas Y el Señor va a conceder Las peticiones de tu corazón Nosotros estamos aquí como ministerio hoy No porque seamos buenos Sino porque hemos sido escogidos Por parte del Espíritu Santo Para estar hoy en este lugar Y disfrutamos La presencia del Señor En nuestro corazón Y disfrutamos Cantar y adorar El nombre del Señor Con todo nuestro corazón Y a donde quiera Que el Señor nos lleve Vamos a honrar Y a cantarle Porque han sido años De proceso No crea que el estar aquí Han sido solo días Meses Han sido años De preparación Años de proceso Y hasta ahora Vemos los frutos Muchas veces Nos precipitamos Y le pedimos al Señor Algo Y lo queremos ver mañana No Todo al tiempo De Jesús Todo tiene su tiempo No te desesperes Ya va a llegar Ya va a llegar Tu propósito Sigamos adelante Juventud No nos detengamos Por nada De este mundo Dele el mejor aplauso Al Señor Con todo su corazón Agradecemos Este maravilloso tiempo Y el tiempo continúa Con nuestra hermana Amén Ahora Ya cantamos Con los hermanos Del grupo Orquesta De bendición Ahora voy a dejar El tiempo El hermano Pastor local Que bueno es Dios Con nosotros Hermanos Porque Él es Misericordioso ¿Verdad? Gloria a Jesús Por eso En esta hermosa hora Hemos escuchado La participación De los grupos Porque esta bendición Gloria a Jesús Hemos cantado Delante de Dios ¿Verdad? Gloria a Jesús Ya que en este momento Tengo un listado Gloria a Jesús De los hermanos Patrocinadores También Gloria a Jesús Gloria a Dios Patrocinador De Producción Films Ramírez Brian Vázquez Gloria a Dios Brian Vázquez Y enseguida Tengo el patrocinador De los flores Kevin Monterroso Elena Vázquez Y también Tengo El patrocinador De la solista Gloria a Jesús William Díaz Ya que hermanos Todo este evento Fue patrocinado Por los jóvenes Y señorita Y hermanos Que están en Estados Unidos Hermanos Gloria a Jesús Ofrezca palma Para Cristo Porque Él es bueno ¿Verdad? Ya que Nosotros No somos nosotros El que estamos tocando Corazón Sino que es Dios ¿Verdad? A través Con la oración Dios va a tocar Cada corazón Y por eso Esta actividad Fue promovido Por los jóvenes Gloria a Jesús Ya que en esta hora Hermanos Ya Hemos cantado Hemos cantado a Dios Ya que dice la palabra De Dios Nosotros como cristiano Como hijo de Dios Tiene que estar Alma Cuerpo Espíritu Amén Hermanos ¿Por qué le digo? Porque vamos a escuchar Palabra de Dios Entonces en esta hora Ya lo dejo tiempo Al hermano predicador Que toma su tiempo En esta hermosa hora Gloria a Jesús Ofrezcamos palma Para Cristo En esta hora Amén Que Dios les bendiga En esta noche Están alegres Aún todavía Amén Fíjense que La luz no mucho Nos deja ver Pero Hermanos Jóvenes Damas Caballeros Niños En esta noche Usted ha venido Porque Dios ha puesto En su corazón Estar en esta noche Aquí Dios bendiga A nuestro hermano Pastor local Y su familia A los líderes De esta amada iglesia A los jóvenes Embajadores De Jesús Quiero agradecer A los jóvenes Por esa invitación Que me hayan hecho Y al pastor Por autorizar También que yo pudiera Estar esta noche Aquí Dios bendiga A todos Hermanos Los de la iglesia Local Los pastores Que están en esta noche Acuerpando Que el Señor Les bendiga Amén A nuestros hermanos De la música Banda bendición Orquesta bendición Casi se parece Y están temblando Allá atrás Los hermanos Que Dios bendiga A estos jóvenes Que Dios los Lleve A los lugares Lejanos A llevar El mensaje De la palabra Del Señor Dios bendiga A todos los que Nos están viendo En esta noche Por medio De Mundo Visual También Phil Ramírez Que Dios bendiga A toda la audiencia De los medios Que hacen posible De llevar A su hogar Esta fiesta Espiritual Aquí en Monrovia En iglesia Fuente De vida Amén Que Dios bendiga También a todos Los hermanos Jóvenes Que están allá En Estados Unidos Hemos escuchado Usted sabe Que la mayor Parte de personas Que emigran A Estados Unidos Lo hacen Con propósitos Definidos La mayor parte Así que Dios bendiga A estos jóvenes Porque han aportado También Para que esta fiesta Sea una realidad Dios bendiga A nuestro hermano Brian Vásquez Que es el único Que conozco yo aquí Y a todos los hermanos Que nombraron Aquí está la lista Dios bendiga A nuestra hermana Solista Nuestra hermana Florinda Dios bendiga A nuestro hermano Henry También solista Local Si hay más Cantantes Hermanos Sabemos que Todos componemos El cuerpo De Cristo ¿Cuántos dicen Amén? Bueno Ya me llevé Un tiempito Para saludar Así que En esta noche Yo quiero que se ponga De pie Vamos a meditar La palabra del Señor Un momento Quiero ser un poco Prudente Así que Yo quiero que me ponga Mucha atención Me estoy contento Porque Los que están Hasta allá atrás Las bocinas Llegan hasta allá Así que no hay Escape De que usted diga Yo no escuché No pude adorar No oí No oí la adoración No oí el mensaje Pero si Hemos oído Se está oyendo Dios bendiga A los vecinos Que están a nuestro Alrededor A los amigos En esta noche Que están En medio de nosotros Que el Señor Les bendiga Capítulo número uno Del libro de Jeremías Un pasaje muy conocido Capítulo número uno Su versículo seis Cinco perdón Al versículo nueve Cuando lo tengan Dicen amén La palabra dice En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Antes que te formase En el vientre Que dice Te conocí Oiga Que bonito esto Y antes que naciese Te santifique Te di por profeta A las naciones Y yo dije En signos de interrogación O de admiración Perdón A A Señor Jehová He aquí No sé hablar Porque soy Niño Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás tú Y dirás Todo lo que te mande No temas Delante De ellos Porque contigo Estoy Para librarte Dice El pastor Que dice ahí Jehová El mero capitán Siéntese En esta noche Así que Como no es Palabra De hombre Yo no traigo Una palabra Personal Porque no vengo En mi nombre Sino Solamente Traigo Hermanos El mensaje De Dios Para ustedes En esta noche Para todos Los que nos están Oyendo Viendo Para todos Los jóvenes Que hoy están Hermanos De fiesta Hay muchos Hay muchos jóvenes Que posiblemente No pudieron Participar Habrá Algunos motivos Yo en esta noche Quiero motivar Quiero animar Y hay una palabra Tan especial Hermano Que dice Porque yo Estoy Contigo Vamos a hablar Acerca de un tema Muy especial En esta noche Sencillo Que dice Obedeciendo El llamado A ver Repitan Anoche Repitieron No sé Si se les quedó De anoche Hermanos Ustedes Que están Más cerca Que nada Te detenga Hoy Como es el tema Ay hermano Como no vinieron Anoche Ustedes Por eso están Repitiendo Lo de anoche Hoy el tema Es Obedeciendo El llamado Cuando hablamos De llamado Hermanos Obviamente No estamos Hablando Solamente De músicos Solamente De solistas Solamente De cantantes Solamente De predicadores Y pastores El llamado Que Dios Ha hecho A la humanidad Cuando Él dice Venir A mí Todos Amén En esta noche Hermanos Como es un tema Muy especial Dedicado A la juventud Y a la iglesia En general Dice la palabra Oiga Cuando Dios Llamó A Jeremías En el libro De Samuel Encontramos Cuando Dios Llamó A Samuel Y dice Y dice la palabra Que el Señor Le hablaba Samuel Samuel Y Samuel Lo que hacía Era salir Como ya estaba Ya lo había Dedicado La mamá En el templo Entonces Samuel Dice la palabra Que salía Corriendo Allá Con el sacerdote Pensaba Que un hombre Lo llamaba Y muchas veces Nosotros pensamos Que los hombres Nos han llamado A nosotros Y cuando el hombre Llama Ese llamado Es fracasado Pero cuando Dios Llama Ese llamado Tiene respaldo De Dios Oiga lo que dice La palabra El llamado Hacia Jeremías En la palabra Encontramos Muchos hombres Que fueron llamados Y que inmediatamente Obedecieron Cuando Dios Le dijo a Abraham Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Inmediatamente Obedeció Cuando vemos En el Nuevo Testamento Jesús Llamando A sus discípulos Usted sabe Cuando llamó A Pedro Cuando llamó A Mateo Dice la palabra Que Mateo Era un hombre Muy ocupado Alguna persona Algunos jóvenes Dice Yo no tengo tiempo Pero Dios Llama A gente Ocupada No llama A gente Que no tiene Ninguna ocupación Pero bueno Vamos Dice la palabra Cuando Dios Llamó A Jeremías Le dijo Antes Que te formas En el vientre Te conocí Así que hermanos Todos los que estamos Aquí no estamos Porque querramos El Señor Ya nos Conocía Antes Todos los Pastores Los solistas Y no solamente Para los que tienen Un privilegio Los jóvenes Que están trabajando Las damas Que están trabajando Desde antes De que nosotros Estuviéramos En el vientre Porque la palabra Dice Antes Que te formara O te formase Te conocí Te conocí En el vientre Y antes Dice la palabra Que te Que nacieses Te santifiqué No es casualidad No es casualidad Usted sabe Hay mucha gente Que se le ha Predicado Y no quiere Aceptar el mensaje Usted Que ha recibido El mensaje Es porque Dios Ya conocía Ya sabía Que lo iba a llamar Con el propósito Que usted Le adore Que usted Le sirva Que usted Trabaje Que usted Anuncie Las buenas Nuevas De salvación Todos Tenemos Un Un mandamiento Un mandato Que cumplir En la vida Todos Los que Hemos Aceptado Tenemos Un mandato Todo lo Demás Que usted Ve Hermana Hermano Los músicos Los saxofonistas Trompetistas Todos los hermanos Que están aquí Es un talento Extra Pero el mandato Que Dios Nos ha dado A nosotros Está en el libro De Mateo Que dice La palabra Y de predicar El evangelio A toda A que dice Criatura Pero no a los bebés Sino criatura Es la persona Que no es hijo de Dios Es creación De Dios Nosotros hermanos Dios nos está llamando Para poder Predicar Todos tenemos Hermano No solamente La necesidad Sino la Obligación De dar a conocer La palabra Del Señor Hay algunas Escusas Yo tengo aquí Anotada Unas dos Tres Escusas Que suceden En cuanto En cuanto al llamado A servir Hermano decir La tarea Es exigente Hay muchos Jóvenes Y los pastores Sabemos Que a veces Dicen No es que Es difícil Es que ese trabajo De trabajar De andar Con los jóvenes Es difícil Jeremías Jeremías Hermano Dijo Como quien dijo A mí Algo de admiración Yo estaba viendo Cuando dan algún premio La otra vez Yo estaba viendo Un concurso Y cuando nombraron A la persona Que había ganado Se quedó A mí Yo Como quien dice Desentendido Jeremías Como que se estaba Desentendiendo Del llamado Que Dios Le estaba haciendo Y hoy en día Hermano Hay mucho joven Mucha señorita Mucho hermano Que se hace Al desentendido Como que no es Con él la palabra Pero Dios Le está llamando Para que pueda Trabajar En su obra Hay un precioso Canto que cantamos Hermanos En las iglesias Yo quiero Trabajar Y lo cantamos Hermano Y hasta No se Como se llama Esto de aquí Lo hacemos Temblar Como canario Para que se oiga Pero cuando Se nos delega Cuando se nos llama Hermano Entonces Empezamos Con las excusas Como empezó Jeremías Hermano No sabiendo Que ese llamado Tenía Respaldo Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Denle un aplauso Al Señor En esta noche Porque todos Hemos sido Llamados La tarea Es exigente Dos Mi talento Es inadecuado Muchas veces Hemos oído De personas Que dicen Es que yo No puedo hacer eso Hermano Vamos a ir Evangelizar Yo quiero comentarles Que soy de iglesia De Dios Evangelio completo Y en la iglesia De Dios Tenemos hermano Unas Compromisos Metas Propósitos De tener Una iglesia En cada aldea En cada pueblo Y en los pueblos Grandes En cada zona De cada pueblo Y nos envían Hermano A evangelizar Necesitamos Expandir El evangelio No para llenar No para decir Que somos los mejores Sino para engrandecer Del reino De Dios Que para eso Hemos sido Llamados Pero pasa Sucede Que muchos Dicen O muchas personas Muchos jóvenes Señorita Sienten Que su talento No es el adecuado Algunos dicen Usted que sabe hacer Puede cantar La mayoría Yo creo que Muchísimos La mayoría Si yo pregunto Esta noche Cuantos quieren ser Solistas No solitos Sino solistas Muchos quieren Hermano Yo quiero que El Señor Me use Cantando Cuantos Quieren ser Pastores Peor cuando Nos celebran El día El pastor Hermano Toda la iglesia Quisiera ser Pastor Porque hay Regalos Porque hay Ofrendas Porque hay Abrazos Porque hay Felicitaciones Cuantos quieren ser Evangelistas Para ir a las Campañas La mayoría Pero hermano La necesidad Lo que nosotros Necesitamos hacer Y preguntamos Es Cuantos Quieren evangelizar Levante la mano Aún todavía Teniendo tiempo Tiempo de estar En una iglesia Anoche que cantaban Los hermanos Antes de Conocerte Yo muchas Cosas Hacía Pero yo me fui Pensando Y yo dije Hay muchos Hay muchos que no Conocen al Señor Porque aparte es Aceptarle Y aparte es Conocerle Dele un aplauso Al Señor Hermano Porque conocerle Es hermano Oiga Yo ahorita estoy Viendo a los hermanos Su nombre Hermano cantante Usted que está aquí Hermano Dani Ya lo vi Pero no sé Al andar unos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Días Un mes Con usted Ya voy a saber Quien es Y muchas personas Muchos jóvenes Muchos cristianos Solamente están viendo Pero no quieren conocer Quien es el que lo está llamando Cuando usted conoce Hermano Quien lo ha llamado Quien lo ha traído Al evangelio Hermano Entonces usted Va a empezar A testificar Hablar De las cosas grandes De las maravillas Que hace El Señor Jesucristo Hay procesos Hay Diferentes Situaciones Hermano El cristiano Verdaderamente El cristiano Que está Apegado A la mano De Dios Hermano Tiene problemas El que no está Apegado Tiene problemas Pero déjeme Decirle hermano Que tenemos La bendición La confianza Que en medio De esos problemas Está uno Más grande Que cualquier problema Que tengamos En la vida Y eso es cuando Y eso es cuando Conocemos De Dios Pues entonces Nosotros Podemos Hablar Que tenemos Un Dios Grande Que todo Lo puede Tres No es El momento Otra excusa Yo no sé Yo no sé Si aquí ha Pasado Con la directiva Que está ahora Hermano Lo que lo queremos Dejar a ustedes No los estoy Regañando Porque no soy El pastor Pero los estoy Motivando Le queremos A dejar a ustedes El privilegio De ser nuestro Presidente No hermano Viera que ahorita No puedo Tengo unos pensamientos Muy grandes Y cuáles serán Los pensamientos Solo él lo sabe Yo creo que Ni tiene pensamientos Pero dice Es que ahorita No es el momento De repente Después hermano Como se dice Verdad hermano Ya aprendo Unas palabras Chava chava Despacio Hay tiempo Algunos Hay más tiempo Que vida hermano Yo todavía No me voy a casar Si me quiere dejar Usted de presidente De joven Déjeme entre 10 años Cuando yo tenga 35 Voy a estar soltero Todavía Pero es una excusa Hermano Desentendiéndose Al llamado Los jóvenes Que hoy están Trabajando Yo quiero animarle Siga adelante Oiga Porque usted No está solo Dios Está con usted Excusas Excusas Jeremías Dijo Señor Como Si la palabra Oiga El versículo 6 Dice Y Y yo dije Ah Señor Jehová He aquí No sé Hablar Porque soy Niño Muchas veces Hermanos Nosotros Pablo Habla Exhorta Anima A los cristianos Que ya no sean Niños Y un cristiano Niño Como es Berrinchudo Nada más Le dicen Un poquito Hermano Porque no vino Luego al culto Le tocaba La lectura Si quieren Y si no Yo me voy Para otro lado Y se va Para donde Hay chonguengue Verdad Vaya Si se va Por otra iglesia Está bueno Y si se va Para donde hay fiesta Es que me regañaron Hermano Esos hermanos No me quieren No me entienden Hermano No seamos Niños Jeremías Está hablando Aquí Jeremías Literalmente Era un jovencito Adolescente Pero creció Hermano Nosotros Como cristianos Debemos de crecer Y para poder crecer Debemos de conocer La palabra De Dios ¿Sabe por qué? Porque la palabra Dice Que es El alimento Espiritual Si los jóvenes Si los niños Yo creo que En todas las iglesias Hermano Tenemos nosotros Escuela para niños Escuela para adolescentes El culto de jóvenes Culto de caballeros Para los más viejitos ¿Verdad? De damas Tratando la manera De que el cristiano Del que ha conocido Dios Crezca Aprenda La palabra La palabra Del Señor Y si usted Quiere Reproducirse Si usted Quiere cumplir Con el mandamiento Entonces Debe Aprender La palabra De Dios Jeremías Tuvo que decir Señor Soy niño Y oiga Lo que el Señor Le dijo Y me dijo Jehová No digas Que soy niño Porque a todo Lo que te envíe Irás Y todo Lo que te mande Dirás Así que nosotros No vamos a hablar Por nuestra propia Cuenta El Señor Pondrá Palabra El Señor Pondrá El mensaje En su boca ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño De la obra Yo creo Que en este lugar No hay ningún dueño No es el pastor No son los ancianos Los diáconos Hermano Sino que el dueño De la obra En este lugar Se llama Jehová De los ejércitos Y nosotros Somos sus siervos Nosotros Somos sus trabajadores Nosotros Somos sus empleados Y obedeceremos Lo que el Señor Mande Que usted y yo Hagamos Hay veces Que hay personas Que se confunden Y muchas veces Me han dicho a mí Yo no sé Si le han dicho A usted No sé Pero a veces Dicen Ahí viene el siervo Que Dios lo bendiga Y el siervo Como que quisiera Empezar a volar Hermano Y si trae Un traje De dos alas Más Quisiera que haya aire Pero déjeme decirle Siervo Es aquel Que barre Que trapea Que limpia Siervo Es aquel Que hace algo Para la obra Siervo Es usted Y soy yo Hermano Y el Señor Nos va a pagar A cada uno Según Nuestra obra Los que predicamos Los que predicamos Solamente Porque hemos leído Un poquito Más la Biblia Pienso yo Los que cantan Solamente Porque hay que ensayar Para que el canto Salga bonito Los músicos ¿Verdad hermano? Que hay que practicar Ahí los saxofonistas Todos los que están aquí Pero el trabajo Es el mismo Viene a mi mente Aquella parábola Del Señor Que dijo Salió Señora A juntar A unos trabajadores Unos a las siete De la mañana Otros a las nueve Otros a las once Otros a la una Otros a las cuatro Y los últimos Ya cuando iban A terminar ¿Qué quiere decir Esta parábola? Dice la palabra Que entonces El dueño De la viña Pagó A todos Por igual Y los que estaban Ahí Hermano Oiga Desde la mañana Bajo el sol A ver si les dieron A tol Ganaron lo mismo Que los que llegaron De último ¿Qué quiere decir? Que no importa Que usted no pueda Predicar Que usted no pueda Cantar Lo que importa Es que usted Trabaje con todo Su corazón Y haga La voluntad De Dios Y el pago Será uno Será La corona De vida Eterna ¿Se alegran? Porque alguno Dice hermano Yo no sé Si voy a ir Al cielo Es que no puedo Hacer nada Si me ponen A cantar Se me olvida Algunos hermanos Se les olvida Si me ponen A predicar Me tiemblan Las canillas También así Como estoy ahorita Pero de frío Si me mandan Evangelizar Y si les gusta Cantar No sé Cantar No sé Orar No sé Predicar No sabe hacer Tiene razón No es El momento Adecuado Cuatro Y termino Hermano El mensaje A dar Es muy Delicado Lo dijo Jeremías Y es que Jeremías No se le dio Un mensaje Hoy yo vengo Hermanos A hacerlos reír Un poquito También En medio De la Predica Jeremías No hacía reír El mensaje Que Dios Le dio A Jeremías No era de risa Era un mensaje Hermano Cortante Entonces Jeremías Dijo Es que Ese es Peligroso Como yo Tengo ya Muchos años Mi papá Fue fundador De una iglesia Yo crecí Desde Tres años En la obra Del Señor Y yo me Recuerdo Cuando tenía Como siete Seis años Que fuimos A evangelizar A un lugar Y nos Corrieron Con garrotes Hermano Ahora Quien lo va A correr A usted Nos tiraban Piedras Cuando estaban Sabe como Nos decían Antes Yo no sé Si hay algún Hermano Que tenga Cuarenta años De ser cristiano Aquí levante La mano Solo uno Como nos decían Hermano Antes No le No le Tenían Apodos Nos tenían Ahí van Los aleluyas Ahí van Los muertos De hambre Cuando oían Que estábamos Ayunando Ahí van Los coyotes ¿Sabe por qué? Porque antes También En la presencia Del Señor La gente Lloraba La gente Hermano Se rendía La gente Hermano Necesitada De Dios Venía Arrodillada Y la gente Empezaba a llorar En los templos Como este Mira hermano De tierra Pero ahí Estaba la presencia De Dios Y cuando la gente Lloraba Decían Ahí están Los coyotes Aullando Hoy no nos dicen Nada hermano Hoy nos dicen Los dormilones Porque ahí Ahorita que nos están Filmando aquí Y está saliendo Usted ahí hermano En el internet Eso es lo difícil Ahorita yo miro Que las cámaras Hermano Cuando llegan Ahí hermano Yo digo Uy Que caras Estaría Haciendo Me están Viendo Pero yo quiero Decir hermano Obedezcamos El llamado A lo que Dios Nos ha Llamado Si Dios Lo ha llamado A usted Para orar Para interceder Hágalo De corazón No se detenga No tenga Miado Como decía La palabra Anoche No se Intimide Si Dios Lo ha llamado A usted Hermano Porque como La palabra De el Señor Dice que Somos muchos Miembros Pero somos De un Solo Cuerpo Mire aquí Hay muchos Hay hermanas Que están vendiendo Chuchitos Yo no sé Que hay de venta Allá atrás Lo están Haciendo Para la obra Dios Va a recompensar El trabajo Que se haga Dios va a recompensar Hermano Si pudiéramos Tener tiempo Mire la obediencia De Jeremia Tuvo que aceptar El llamado Todos aquellos Hombres que fueron Llamados Tuvieron que aceptar El llamado Sabiendo Reconociendo Que no estaban Solos Sino que Dios Estaba Al frente De ellos Dios No es como Un ingeniero Ya ve que El ingeniero Llega con el Albañil Y le deja El papel Ahí Y le dice Aquí está Ahí está Un montón De rayas Y ahí me llaman Cuando quieran Dios No hace así Dios Nos da A nosotros El manual Pero también Él Está Con nosotros Todos Los días Póngase de pie En esta noche Lástima que no sigue Mañana la campaña Hermano Henry Que tal si les pagamos Otro poco a los hermanos Y otro poco a mí Bueno A ver si me van a pagar También Porque yo vi que Patrocinadores Para todos Pero para el predicador Solo de chocolate Con carnita Amén Hermano Así que Yo animo A la juventud Pastor Ánimo Vendrán momentos De desaliento A los pastores A todos los pastores Hay momentos Hermano A veces nosotros No lo decimos Pero hay momentos Hoy me están oyendo Ojalá que no estén Mis miembros oyendo Hermano Pero hay momentos Que nosotros También queremos Abandonar El trabajo Desánimo El enemigo Pone desánimo Yo animo Al pastor Yo animo Al liderazgo Yo animo A los jóvenes A las señoritas A los que están Allá en Estados Unidos De diferentes En diferentes lugares Vaya y busque Siempre la presencia De Dios No hay Hermano Excusa Aquí Jeremia Puso algunas excusas Yo no sé Cuando yo hablo Con los hermanos Que están en Estados Unidos Lo primero que les digo es Está yendo a la iglesia Ay hermano Es que trabajo Veinticuatro horas al día Siete días a la semana Dice Entonces y para comer Y para lavar la ropa Hay tiempo para todo Así como hay tiempo Para dormir Hay tiempo para buscar a Dios No importa lugar Dice Jeremías Acaso soy yo Que va solamente de cerca Y no de lejos Donde quiera Está el Señor Donde quiera Puede buscarle Donde quiera Puede usted hacer Cumplir El llamado De Dios Oramos en esta noche Padre bendito Gracias te damos Oh Dios Dios eterno Yo he traído La palabra Que tú has puesto En mi corazón Tú conoces Oh Dios eterno Que no ha sido Mi intención Oh Dios de la gloria Sino que ha sido Tu Espíritu Santo Señor Señor que esa palabra Llegue al corazón Necesitado Que esa palabra Toque vidas Que esa palabra Haga germinar Que pronto pueda dar Y que pronto pueda dar fruto Bendice Señor La directiva De jóvenes De esta iglesia Bendice al pastor De esta iglesia Bendice a los líderes De esta iglesia Bendice Señor Señor del cielo A todos aquellos hermanos Que han hecho posible Esta actividad Bendice Señor Estas cámaras Que están llevando Señor Tu palabra Allá a los hogares Señor Donde yo sé Que esa palabra Está siendo de bendición Te suplicamos Oh Dios de la gloria Que en este lugar La obra tuya Siga creciendo Que se puedan ganar Más jóvenes Que se puedan ganar Más damas Más caballeros Oh Dios eterno Para engrandecer El reino tuyo Dios de la gloria Gracias te doy Señor Por esta oportunidad Gracias te doy Señor Por este privilegio Que tú me has dado En esta noche Señor Bendice a cada uno De los pastores Que han acuerpado Esta actividad Señor Bendice a los amigos Que están en medio De nosotros Bendice a los vecinos Que han escuchado Oh Dios eterno Tu palabra Han escuchado La adoración La exaltación Padre bendito Que esta noche Se ha realizado Oh Dios eterno En este lugar Y te pedimos Señor Que así como han cumplido Estos 21 años Señor Puedan seguir Cumpliendo más años Señor Trabajando Para el engrandecimiento Del reino tuyo Este hermoso Esta hermosa Esta hermosa banda Que el Señor Les bendiga Que el Señor Les propede Que Él les lleve Nos guíe Y al lugar Que vaya puedan Ministrar Presencia de Dios Aleluya Así que gracias Hermano Pastor En esta noche Que Dios les bendiga Gracias Gracias por el tiempo Gloria a Dios Hemos escuchado La palabra de Dios En esta hermosa hora De la noche Solo tengan Un poco paciencia Hermano Yo sé que hay frío Pero tengan Un poquito paciencia Gloria a Dios Solo me dieron Un papelito aquí Para saludar Saludo a mis hermanas Mariana Vázquez Elena Vázquez Dina Vázquez Gloria a Dios Dina Vázquez Iré Eric Eric Vázquez Marcelo Marcelo Molina Gloria a Dios Entonces En esta hermosa hora Ya que Me dieron Unos listados Después De esta lista Que Donde fue Nombrada Los patrocinadores Ya que En esta hora El patrocinador De las flores Kevin Monterroso Y Elena Vázquez Y enseguida Patrocinador De Gloria a Dios De la hermana solista William Díaz Entonces Son los patrocinadores En esta hora Ya en este momento Solo quiero agradecer Primeramente Primeramente A los Grupos Que aceptaron La habitación Y también Al predicador Gracias Hermano Por aceptar La habitación A la hermana solista También Gracias hermana Por aceptar La habitación También Y en esta Y en esta hora También Agradezco A ustedes Hermanos A los que Vinieron A cuerpar Esta campaña Espiritual Ya que Agradezco A ustedes En esta hora Ya que Hemos gozado Delante Del Señor En esta Hermosa Noche Solo voy a leer La listada En esta Hermosa Hora Para Agradecer A cada Uno De las Iglesias Dice así Agradezco A la Iglesia Pentecostés El Divino Maestro Los Rams Cajolá Aplausos Hermano Gloria Jesús Agradezco A la Iglesia Monte De los Olivos Cacerío Los Chumis Shecol Gracias